Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Me dije, morena, serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estarte ya no tengo, soy uno para quien A pesar de la vida me hiciste la buena Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, es amor Es amor Ay, 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 es amor ¡Gracias por ver! 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 y 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